¡SUSCRÍBETE! Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú ¡Murras amigos culés! ¿Qué tal estamos? los lloros jamás vistos de la caverna tras la ridícula derrota de Real Madrid ayer en Champions en Francia contra el Ligue vais a flipar vamos a por ello que fácil es destruir entrenadores cuando tú has sido entrenador que fácil es meterse con entrenadores vamos a ver una cosa no hombre, que fácil es es muy fácil cuando yo he visto jugadores como decía Rafa que andaban irreconocibles no estoy de acuerdo lo que no podemos hacer es, bueno, de Jorge no me sorprende porque el Madrid en los últimos 10 años ha ganado 6 Champions y para Jorge Adalessandro que te quiero mucho, el Madrid siempre ha jugado mal siempre ha dicho que el Madrid ha jugado mal ahora bien, ahora bien de verdad le tenemos que el 11 de gala es este Ancelotti ha puesto a los mejores jugadores ha puesto a los mejores jugadores a los que habían ganado una Champions y una liga hace nada ¿de verdad le tienes que decir a Valverde cómo dar un pase de 2 metros? ¿de verdad le tienes que decir a Chouameni que el central que el delantero de Lille se te mete detrás y tienes que ir detrás? ¿de verdad le tienes que decir a la defensa del Real Madrid que si presiona a Vinicius y si presiona a Hendrik tienes que adelantar? ¿de verdad me estás diciendo que la influencia de Carlo Ancelotti para ganar al quinto de la liga francesa con los mejores jugadores del mundo quitando Mbappé y a Rodrigo que no ha jugado hoy ¿es esta? o sea, de verdad me estás por favor, Carvajal no daba un pase bien pero eso no quiere sí no daba un pase bien Chouameni es irreconocible Valverde estaba nervioso como dice Carmen Vinicius no se iba de nadie Mbappé ha salido perdido de verdad Bellingham corría mucho pero ha fallado 500.000 acciones ha perdido todos los duelos de verdad me estoy diciendo de verdad me estoy diciendo que el Madrid campeón de Europa necesita a Ancelotti para ganar al quinto ah entonces mira yo te digo claro bravo 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 y para acabar para acabar la sensación que te dio todos los partidos de Madrid igual que vosotros la sensación que te dio es que el Madrid ha salido y ha dicho ¿qué? ya llegará ya llegará el gol ya la una de Vinicius una segunda línea de Hendrick ya ha tirado de fuera a Valverde pero cuántas veces ha pasado el otro día el otro día no han salido así matar a Ancelotti yo no digo que los jugadores vayan andando que he visto a algunos jugadores andando Bellingham ha corrido Valverde ha corrido siempre corren pero tú tienes que correr tú tienes que correr con sentido es una actitud es una actitud dentro del campo y el Madrid hoy dentro del campo ¿tú te crees que el Madrid en el campo de la liga va a salir así? ¿a que no? ¿a que no? a que en una semifinal de la Champions la actitud no digo que corran más o menos la actitud de los jugadores a que no es la de hoy la presión claro es estar metido es tirar desmarques es estar pendiente si Hendrick si Hendrick si Hendrick va a presionar lateral y Dicis tiene que ir al central pero como estamos en el campo de Lille pues no actitud actitud si tú ves el partido se nota se nota que el Lille jugaba a lo que siempre ha jugado a lo que tenía andando no no el Lille andando no que andalma de Lille el problema es que yo no sé si no se le han dicho a Vinicius o se lo han dicho y no he hecho caso vamos a ver si el jugador más peligroso que tiene es Cegrova alguien tiene que ayudar a Mendy alguien le tiene que ayudar se llame como se llame o que Vinicius agarre corrido y le ayude porque si no el pobre Mendy pues pasa que lo tienes que cambiar no bajan no bajan a defender porque vas a la primera parte lanzando balones en largo que el Madrid nunca porque balones en largo todo el rato y no ganabas y otra vez y otra vez a Vinicius si queréis justificar esto si no llamáis la atención esto si no suena una alarma de verdad en el madridismo hoy realmente cuando es a las 21 ahora recibí en al Villarreal y lo vamos a ver a ver si me entienden mucho tiene que cambiar esto porque el Madrid viene pegando sacudados sacudones de un equipo que no está no está identificado porque lo que dice de hecho se motivan los partidos que consideran importantes si pero no puedes vivir no puedes vivir no puedes vivir de la costura que es el Lille tranquilo se ha terminado ante el Villarreal me da pereza me gusta el derbi me gusta el Real también claro me gusta el City y el Bayern pero ojo están perezosos pero tú has dicho una pereza los equipos después de ver los grandes fichajes que ha hecho el Real Madrid perdona Jorge que ha hecho el Real Madrid en el papel Vinicius etcétera todos al 200% pero el problema es que el Madrid ha bajado su porcentaje o sea yo veía hoy al Madrid y ya aparte de la desmotivación que les debe provocar el jugar contra el Lille es que desmotivación desmotivación sí porque han salido pasotas perdona que te diga tú no puedes esperar a que salga Madrid para que te solucione cuando ha salido Madrid es cuando ha empezado a haber un poquito más no puede ser que Rüdiger acabe haciendo de Alessandro en el minuto 93 buscando la épica del 93 se ha terminado la época del 93 el otro día contra el Stuttgart se ha terminado querido lo siento mucho lo siento mucho lleváis semana la época del 93 el minuto 93 de esperar que llegue el minuto 93 para solucionar pues hoy no se ha solucionado ya te gustaría a ti que se acabara el otro día el otro día que el otro día debajo del palo el otro día contra el Stuttgart la primera parte nos podemos ir con 0-2 o 0-3 y porque aparece Courtois que es que volvemos a lo mismo y no es que los jugadores están desmotivados no creo que los jugadores salgan a decir bueno pues hoy a ver qué pasa en todos los partidos es que es imposible es que es imposible el equipo no está jugando bien cuando el portero es la estrella del equipo casi siempre no puedes estar jugando bien es que es imposible y no creo que salas ¿Quién ha dicho aquí que el Madrid está jugando bien? ¿Quién ha dicho aquí esta temporada el Madrid está jugando bien? porque yo estoy diciendo que yo quería jugar el Madrid ¿Quién ha dicho eso? porque yo estoy diciendo que el máximo responsable es el Chelotti ¿A dónde apunta? ¿A dónde apunta? yo es que no creo que sea el responsable de no haber encontrado SAC buscar el cambio de estilo de que es ¡Claro! ¡Eso es! ¡Claro! ¿Cómo? Y menos hoy ¡Hoy no! Hoy no Tú me coges el cómputo general los 10 partidos que llevamos el Madrid ¿Por qué no juega más pausado que el año anterior? ¿Por qué no juega tan bien? El año pasado pasado lo mismo Porque el Chelotti no está encontrando esa metodología ¿Vale? Pero hoy al quinto de la liga francesa con el once titular tienes que pasarle por encima por actitud solamente ¿Qué estás? La cara es de mucho enfado Sí Te pido que aguantes un momentillo Sí, estoy enfada Vale que aguantes un momento La cara es el espejo del alma Estoy dolido por Alerta Por cómo ha perdido el Madrid Sí, estoy dolido Y jodido No me gusta ver al Madrid así Y cabreado Pero no con el mejor entrenador del mundo Que es lo fácil Ya está bien Lo que me duele es que el Madrid en Europa siendo el mejor equipo de Europa Los joderes Oye, me muestro una cara Y no digo porque ya sé que Valverde ha corrido que no ha parado porque ese es el más honrado de todos Que Bellingham no para de forzarse No Es el espíritu general del equipo Ha perdido Ha perdido la alegría Este es un equipo que el año pasado tuvo malos partidos como ha podido tener hoy Pero sabías que iban a pelearla que iban a estar hasta el final que te podía parecer Bellingham en el año 93 Que les veías hasta cómo celebraban los goles Les veías unidos Les veías felices Les veías como una familia que dice Hasta los días malos lo vamos a sacar adelante Hoy he visto un equipo incluso con espíritu funcionarial Sin rebelarse El Madrid en la segunda parte Eso no es el tema del entrenador Te está pintando la cara el Lille Y tú en la segunda parte sales a morder desde el minuto uno Oye, que somos los campeones de Europa Vamos a decirles a estos quienes somos Y han salido ahí Venga y venga Pum, puf Espeso Pum, puf Balones Vinicio no ha intentado uno contra uno Chuameni parecía que estaba con Galvana Parecía que estaban ahí Pasando la tarde el hijo Y cómo corren estos tíos De enfrente Qué pesados Se nos está haciendo bola el partido A ver si ya acaba esto No, repáis a hablar de fútbol De táctica y tal No me contéis milongas Sin marido Le ha pasado a sacos partidos Con una táctica Que era como juega el Madrid A sonidos en su run Con rocanrol Con Vizanchelotti Subían y bajaban todos Solidarios Vamos para arriba y para abajo Con más o menos acierto Con más o menos calidad Y se sacaban los partidos Y el Madrid hoy Ha jugado Espeso Ha jugado Plano Ha jugado Como que se aburría Como que no le apetecía Como que no le estaba apeteciendo Y de pronto Minuto 85 Chicos Que estamos prendo con el Lille Y de pronto En esos 5 minutos finales Aprieta la caldera Y en los 5 minutos finales Hasta Rüdiger Intenta ir a ser de héroe Tirándose Y Guler Y el otro Y todo ya Ahora sí Cuando estamos contra el pelotón De fusilamiento Lo intentamos Para demostrar que somos el Madrid Por eso no ha funcionado Lo del último minuto Funciona con Tú estás con buena química Con el partido Jugando mal Pero el Madrid Durante 85 minutos Había dimitido el partido Insisto No individualizo Pero el Madrid No es culpa del entrenador Los jugadores Tienen que despertar Se acabó la 15 Estamos en otra historia Que espabilen ya Ya está Sin temas de espíritu El líder El líder Les pintó la cara ayer Y dicen que el Madrid No salió motivado Medami Que vamos a ver Muchos lloros de estos Con el Madrid De Mbappé Esta temporada Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós